¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí y estoy realmente muy contento y muy honrado con su presencia. Porque el hecho de que tenga yo tanta atención de ustedes, de que haya tenido una respuesta tan positiva, pues también es un hecho de orgullo. Porque los artistas también dependemos de ustedes, de gran parte de ustedes que son nuestros amigos que nos ayudan a comunicar. Así que les agradezco muchísimo. Acabamos de llegar apenas ahorita en la madrugada de Colombia, en el vuelo. Dormí muy poco para alistarme, para presentarme ante ustedes. Pero con todo el ánimo, con todo lo mejor, todo lo positivo, para que tengamos una rueda de prensa, una conferencia muy bonita, muy amena. Sin ningún tipo de hostilidad, porque aquí estamos entre amigos, siempre. Con todo el respeto y el cariño que yo les he tenido a ustedes, mis amigos de la prensa y comunicadores. Y también con el buen trato que ustedes me han brindado en el trayecto, en mi carrera musical y en mi paso aquí por este gran país, por México. Acabo de llegar de Colombia, como les dije, recargado de energías, muy animado con todos los proyectos que tenemos, con todo lo que se viene en este año, con todo lo que ya empezamos a hacer, lo que les vamos a platicar ahorita, a comentar. Y eso nos tiene realmente motivados, felices, porque a pesar de todas las dificultades, a pesar también de esta situación que estamos todavía sufriendo, y ahorita con esta cuarta ola, que ya lo pudiéramos decir así, de contagios, pues sin embargo, estamos ya concretando todos esos proyectos y planes que teníamos, que han ido quedando pospuestos obligatoriamente. Y quiero iniciar hoy especialmente esta conferencia, este encuentro con ustedes, con algo que nos ha conmovido muchísimo, que nos ha llegado a lo profundo del alma y del corazón, porque no es fácil asimilar las pérdidas de grandes personas que han labrado un lugar tan importante en nuestro corazón, y es que en la madrugada de este día nos hemos enterado de la partida, del fallecimiento del señor Diego Verdaguer, y es un dolor profundo para quienes alcanzamos a dejarnos tocar por su música, por su alma, por su persona tan maravillosa. Quiero hacer llegar desde aquí mi condolencia, mi abrazo muy fuerte y especial para su familia, para doña Amanda y para su hija Ana Victoria, quien ha sido también mi gran amiga, con quien tuve la oportunidad de hacer una gira muy bonita en Colombia hace unos años, y conocer su gran persona, su maravilloso ser y su gran talento, talento que habla del legado que ella guarda en sí misma, de su padre y de su madre. Así que quiero que empecemos así, con este pequeño homenaje para él, para todo lo que él representa, y para que la música romántica siga viviendo. Partimos de este mundo, como todos los tenemos asegurados, que es lo único que tenemos establecido en nuestras vidas, pero dejamos una huella indeleble en quienes pasan por esta vida, así como él lo ha hecho. Yo digo, don Diego Verdaguer, una oración desde aquí hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. Quiero también dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, los que de buena manera van a estar con nosotros brindando este próximo espectáculo del 5 de febrero en el Teatro Metropolitano, que son nuestros amigos de Los Panchos, del Trío Los Santos, mi querida amiga Aranza, un gran amigo también, Rodrigo de la Cadera, Karina Cazaos. Va a ser un show muy dinámico, con diversos géneros musicales, con grandes exponentes de la música de ustedes, de la música mexicana, que se han ido quedando poco a poco en la historia musical y también en la historia cultural de este gran país y que así lo han sabido extender a toda América. Y me siento muy contento de poder tenerlos acompañándome en un escenario tan importante, siendo yo un colombiano, un extranjero, pero que eso demuestra que ustedes, como mexicanos, han sido tan generosos, tan especiales en abrirme sus corazones y estos espacios tan importantes para que yo pueda llevar, pues lo mejor del don que Dios me regaló, que es la música, la voz para brindarlos a ustedes, sin distinciones, sin egoísmos, nada más que unidos por el mismo sentimiento. Así como se llama este concierto y este evento que es, dos generaciones, el mismo sentimiento. Y habla en la sintonía de que nosotros, de que estamos ya en una nueva generación, hemos podido recibir de esas generaciones anteriores, de esas generaciones de los panchos, de esos tríos históricos, de tríos los santos, de todos los que han ido viniendo, haciendo historia. En el tiempo, nos han transmitido a nosotros que queremos conservar ese legado romántico, el mensaje del amor para las nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, hemos querido mostrar la síntesis de este concierto, dos generaciones, el mismo sentimiento. Así que bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias. A ustedes, Dios les pague también por estar aquí, y podemos entonces dar comienzo. Sí, por favor, y queremos, de antemano, yo soy Carlos Ayala, soy integrante de Entrego Santos, hace 20 años, pero siempre hay una historia, una trayectoria, y hay algo que nunca he olvidado, que tengo grandes amistades, como quiero que sean cada uno de ustedes, a los que he aprendido a querer y a respetar su labor, porque de verdad es de pie y aplaudirles la labor que realizan, ver cómo van creciendo, les puedo mencionar a Enrique de la Rosa, a Cidis Carbajal, a Listo Unón, en fin, tantos compañeros, Alex Caffi, a Moy, a Moni, tantos amigos que nos hacen el favor de apoyarnos, y con los que empezamos. Hace más de 20 años empezamos este camino en el que nos encontrábamos en diferentes episodios. En alguna época me tocó trabajar en un grupo que le abría espectáculos a Luis Miguel, y ahí llegaban muchos soporteros, así como veo ahorita muchos jovencitos, con unas ganas y su micrófono, y hoy los vemos cómo se van colocando, y cómo van encontrando un espacio. A Listo Unón es una de ellas, que nos tocó verla llegar de Chihuahua, tener una amistad muy linda, y verla. ¿Cómo he trabajado? Así como ustedes. Para mí, cada uno de ustedes, comparte con nosotros el aplauso que nos dan en el escenario, el compositor, el que grabó el disco, y ustedes, porque ustedes son ese vínculo impresionante. Yo de verdad, porque lo viví, y me tocó ver a esos grandes amigos que ya les menciono, y algunos que de momento se me está yendo un poco, les decían a Luis Miguel, bueno, ¿cómo los veía yo incansablemente? trabajar tras la nota, y cada uno de ustedes tiene ese don, cada uno de ustedes que trae su micrófono, su grabadora. Hoy en día, que hay más tecnología, porque ustedes crean toda una fantasía para poder llegar, y los que cautivan al público son ustedes. Ustedes, ustedes que lejos de ver como alguien que llega a incomodar, no. Ustedes son alguien que anda buscando una oportunidad de poderle compartir a toda la audiencia, y después en todos los hogares, en los lugares, en los negocios, la gente está cautiva viendo la labor que ustedes van desarrollando. Entonces, realmente, creo que, bueno, no creo, estoy completamente cierto de que cada uno de ustedes son unos artistas, son personalidades con una gama, y con una ambición, y con unas ganas, y con un talento, que para dónde vamos. Es un equipo que no se puede dejar de llevar. Nosotros necesitamos de ustedes, realmente, es muy importante la labor que ustedes desarrollan. Sin ustedes, no hay ese cautive del público. Los periodistas que vemos cuando están dando las notas, sabemos que ustedes son los que estuvieron detrás corriendo, generando cómo poderla crear, gracias a cada uno de ustedes, de verdad. En mi caso, ¿qué les puedo decir? Bueno, el trío con el que yo trabajo, hace 63 años surgió, yo tengo 25 años con el trío. Es un trío que sí, si de alguna manera han ido pasando los modos y las modas, no es el hecho de que vayan quedando ausentes o atrás. Nos seguimos renovando, seguimos trabajando, y lo más importante, como les comenté hace un momento, personalidades que hoy están disfrutando de un sitio preponderante dentro de la prensa y los medios, también les tocó empezar. Entonces, hay un empiezo, y el empiezo de esta agrupación romántica, hoy en día tiene una finalidad, unir a las generaciones, que el jovencito de 20 años, con el abuelito de 60, 70, 80 o más, encuentren en una canción un vínculo que los haga recordar. No se trata de seguir cantando siempre lo mismo, sino de no dejar, no olvidar, así como les doy las gracias a cada uno de los jóvenes, que lo son todas ustedes y todos ustedes, no olvidar también a la gente mayor, porque para allá iremos. Y esta es su música, gracias por apoyarla, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos que la producción siga preservando un recinto tan hermoso como el Teatro Metropolita, para que todos nuestros abuelitos o nuestros papás tengan ese lugar hermoso a donde ir a escuchar su música, y que si queremos los podamos acompañar. Gracias, esperamos que tengan una presencia agradable, que podamos, lo mismo desde luego una gran estrella como lo es para nosotros Manuel, es dueño de una esencia, nosotros que tenemos la oportunidad de verlo en Camerinos, es una persona linda, es un hombre entregado, muy, muy profesional, se la pasa vocalizando, se la pasa ensayando, recordando su show, trae un show de una alta calidad para ofrecerle al público. Creo que por ahí podemos caminar un poco, de pensar en la gama tan hermosa, el espectáculo que él se preocupa por ofrecerle al público, ese profesionalismo, ese corazón que él pone en cada interpretación, canta con su voz, él canta en vivo, todo el show lo canta en vivo, músicos en vivo, entonces creo que ese es un regalo bonito, gracias por estar aquí, vamos a estar con ustedes, y tratando de que ustedes se vayan también contentos, y bueno, vamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Por ahí alguien que nos quiera preguntar algo? Se va a presentar mi compañero, perdón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a cada uno de ustedes. Como dice mi compañero, déjame platicarles un poquito del Trío de los Santos. 64, 64 años de carrera artística. Algo increíble que ahora estemos compartiendo este escenario tan importante como es el Metropolitan con Manuel José. La segunda vez, y como dice Carlos, es una persona que irradia esa... La música la lleva a otro nivel, y va adquiriendo nuevas generaciones y nuevas generaciones, que es por lo que trabajamos nosotros. Que la gente joven conozca esta música tan importante, como El Anariego, Mi Linda Esposa, Jacaranda, Oye Mi Canción. Canciones increíbles que han durado más de 50 años. Y bienvenido a cada uno de ustedes nuevamente, y fuerte abrazo. Bueno, si quieren damos paso, entonces, me imagino que hay una organización de vida para que no nos pise, pues, para que cada uno tenga su espacio, su oportunidad, y podamos ir contestando directamente, si no haya seguido la pregunta. Los escuchamos, amigo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Cuál es la iniciativa pública? Antes de condenar la pregunta, quisiera saber si hay un micrófono que le podamos facilitar a los amigos periodistas, para que todos escuchemos. Les comentaba que cuál era la expectativa de este espectáculo, a propósito de la situación que se está viviendo con el tema de la pandemia, de todas las regulaciones que se tienen que estar acá. ¿Qué es lo importante para consumir espectáculos? ¿Qué ha sido la industria más golpeada? ¿Cuál es su expectativa? Bueno, es muy rápida. La verdad es que el público, efectivamente, hay que darle un especial cuidado, y así se están tomando las medidas, como nos está marcando la Secretaría de Salud, en este caso, seguridad, protección civil, perdón, que nos están especificando sanas distancias, sanitizaciones, lavado, cubrebocas, carentas, como lo estamos aquí todos con su cubrebocas. Nosotros nos descubrimos un poco para que ustedes nos puedan ver con quién están hablando, pero aquí lo tenemos. Y, bueno, el público está empezando a entender que la vacuna es primordial, que el uso del cubrebocas, que la sana distancia, lavado de manos, van a ser primordiales porque es algo con lo que tenemos que vivir. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a reinventarnos en esta nueva modalidad que la pandemia, o sea, la segunda pandemia, nos está dejando. Entonces, esto es empezar a generar con mucho profesionalismo y respetando todas las normas, que el público puede empezar de todas las edades a acudir a un espectáculo en un lugar que le brinde exactamente, y me gusta mucho tu pregunta, muchas gracias, que le brinde al público exactamente esta producción y el lugar en el que estamos, que es el Teatro Metropolitano, todas esas medidas para que estén con seguridad, porque es un lugar cerrado. Entonces, debe tener una ventilación cada determinado tiempo, se les pide, por favor, que no se quiten el cubrebocas, los que lleven careta también que no se la quiten, hay gel en diferentes lugares, constantemente se va a estar ventilando. Entonces, bueno, con esto, muchas personas que no solo nosotros, hay mucha gente de técnicos, la gente que no se ha podido dar a la gente, de estar en las taquillas, seguridad, y la gente que vende en las dulcerías, todos van a volver a generar, porque de verdad, ahora que hubo algunas juntas, es el corazón roto de escuchar las historias de lo que pasó, no nada más en diciembre, en navidad, no. Todos estos dos años, la ausencia económica para poder comer, para poder ofrecerle comida a los niños de cada hogar, entonces, bueno, intentamos volver a reactivar con algo generoso como lo es la música, y cada una de las familias que elabora en estos lugares, poder volver a llevar el sustento a sus hogares. Entonces, va por ahí la línea, estamos por ahí conectándonos para tratar de que el público se empiece a organizar y a reinventar, y pues esperamos contar también con el apoyo y la capacidad de rendimiento del público en cualquier momento, que se le pida, pues, que se hagan un poco más, o que aguanten un poco la ventilación que se va a tener que estar utilizando. Manuel. Antes que nada, muchas gracias como mexicano, que en la ciudad de México se da un escenario para ti, porque también tiene sido el estilo de toda la gente que activa cada evento, que en la ciudad de México se da un escenario para la gente que trabaja detrás del escenario. Antes que nada, dejo muchas gracias como mexicano. Segundo, ¿qué significa para ti que me vayas a presentar por segunda vez en el canadro mío? ¿Cómo dicen que para los mexicanos, para la ciudad de México, es un lugar muy en tema? Bueno, muchísimas gracias, porque soy realmente testigo del gran cariño del pueblo mexicano. Soy un testimonio viviente de lo que ustedes pueden hacer con un artista, sin importar su procedencia, su nacionalidad, su origen. Ustedes tienen un corazón demasiado grande que he llegado incluso en esos conciertos a conmoverme al grado de las lágrimas, sin poder emitir una sola palabra, viendo un teatro totalmente lleno, con un coro de aplausos, de vidas, de ovaciones, de sentimientos. Para un artista como yo, joven aún, y que ha tenido tantas luchas, esfuerzos, y poder percibir, recibir ese inmenso amor de ustedes, para mí es inconmesurable. Y ahorita esta segunda oportunidad que tenemos, como lo mencionas, de presentarnos en este imponente teatro metropolitano, es algo histórico para mí. Y no sé si no tenga importancia para cualquier otro del común que nos escuche o esté viendo esta conferencia, pero para mí, personalmente, es algo histórico. Y es algo invaluable. Que me den ustedes la oportunidad de presentarme en ese escenario, también que ha tenido tanta historia. faltan las palabras a veces para describir lo que se siente. Y es por eso que este 5 de febrero, casi a dos años de habernos presentado la primera vez, estamos tan emocionados, pero también tan preparados, para brindarles un concierto con el corazón, con el alma, con el cuerpo entero, con un show totalmente renovado, porque siempre queremos impactar y llevar algo de más a nuestro público, que nos busca, que nos procura, y que nos acompaña. Yo creo que queda contestada esa pregunta, porque interiormente lo sentimos mucho. Hola, hola, hola. Hola, Carlos. ¿Perdad o que no te explica por ahí una entrevista? Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Por inicio, a los santos, muchas felicidades, por los 74 años, y que sea un sorpreso. Gracias. Manuel José, este va a ser un gran concierto, por la música, que interpretas, y por los invitados que tienes. No se merece esto de claro, ¿qué tiempo se va a llevar este concierto? ¿Cuánto durará? Y la tercera pregunta es, ¿no se va a hacer esta presentación y todo lo demás te va a hacer? Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempo estimado, más o menos, para que lo diga el encargado de nuestro show, de unas dos horas, más o menos, pero yo creo que suficientes para sintetizar lo que tenemos cada uno de los que nos vamos a presentar en este escenario. Vamos a ser muy concisos con lo que tenemos, vamos a tratar de hacer un compendio para que todo el público quede satisfecho, contento, de lo que va a escuchar y de lo que va a ver, de lo que va a presenciar. Tenemos un gran montaje escénico, audiovisual, para que se luzca no solamente el artista, el cantante que está allí, sino también todos los músicos, todos los que van a ser parte del escenario. y para que el público esté emocionado desde el principio hasta el final. Entonces yo creo que en ese lapso de tiempo, que es más o menos lo normal, podamos tener siempre a satisfacción para nosotros y para ustedes el show. Hola Manuel José, soy Claudia Cartio, de Día de Imagen. Feliz cumpleaños, recientemente el 25 de enero. Muchas gracias. Muchas felicidades. Soy testigo que tienes un público al que yo le denomino Gente con Alma, como el disco en el que participas del maestro José Aguirre. Felicidades. ¿Cuándo vamos a poder escuchar nuestras propias composiciones? Si tienes pensado hacer alguna colaboración en un disco con Rodrigo de la Cadena o con algún colombiano como Andrés Cepeda, vienes empujando muy fuerte, te ves pronto en el Auditorio Nacional. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, mi querida Gloria, de Día de Imagen. Mira, eso es un tema que quería tocar ahorita dentro de unos momentos, pero bueno, lo adelantamos y nos da también el mismo orden. Luego de estos primeros compromisos que tengo en estos días, que es el concierto del Teatro Metropolitan, o pongámoslos en orden. Hoy vine desde Colombia, como les dije, en la madrugada para atender esta importante conferencia de prensa, presento un espectáculo, un show esta noche privado para un congreso de médicos internacional en un hotel prestigioso de la ciudad. De ahí parto para Colombia para recibir un homenaje de parte de la gobernación de Risaralda, que es el departamento o el estado, por relacionarlo así, donde yo he vivido, donde he sido adoptado. me van a hacer un homenaje donde voy a interpretar también un concierto acompañado por la Sinfónica de Pereira. Luego, regreso para el concierto el 5 de febrero y de ahí en adelante ya nos abocamos totalmente a lo que va a ser nuestro tercer disco con las canciones totalmente inéditas. Será un tercer disco, pero el segundo con canciones nuevas, con canciones inéditas. Pero también vamos a tener la oportunidad ya de incluir canciones de mi propia autoría. No sé cuántas podamos incluir, pero estoy muy emocionado porque es un trabajo que estamos haciendo con una gran expectativa de lo que les vamos a presentar, con mucho cuidado, con grandes compositores también a nivel internacional, con unos productores también de primerísimo nivel. Estamos cuidando mucho esos detalles porque no queremos que nada salga al aire improvisado o de cualquier manera. Nos vamos a tomar un tiempo para hacerlo bien. Este proyecto del tercer disco nos lo retrasó la pandemia porque teníamos ya todo organizado desde hace un tiempo para concretarlo, para llevarlo a cabo, para grabarlo en diferentes estudios. Pero ahorita ya que se nos ha ido ya flexibilizando el tiempo, el viajar y todo esto, pues vamos a tener ya totalmente la energía concentrada en esto, en grabar nuestros tercer discos. Y otros shows que tenemos ya que vamos a ir reservando para la gira de Estados Unidos que también viene con mucha fuerza. Estamos en manos de los empresarios, de la empresa que maneja este tema ya para que nos empiecen a decir su organización, su fecha, su cronograma y poder ir a cantarle también a todo nuestro público en Estados Unidos que tanto nos han estado esperando. vienen muchos grandes proyectos este año como es un momento, pero eso es lo que más nos tienen motivados estas nuevas grabaciones. En el caso, ya está el año a la parte derecha que es arreglado en el final de 2006. Sí. Una de las bienvenidas. Muchas gracias. Dentro de la participación que vas a tener aquí en México de los shows, no sé si tendrías pensado a lo mejor invitar a Sarita, sabemos que tienes una buena relación con ella, incluso en uno de los conciertos virtuales la invitaste y ahorita sabemos que también está pasando pues parece ser que en un mal momento económico está veniendo propiedades y cosas del señor José. José, tendrías oportunidad de invitarlo a lo mejor a tu concierto de este 5 de febrero en el Metropolita que sea parte de la participación que vas a tener incluso en Estados Unidos en los conciertos que tienes planeado. Bueno, todo eso que se dice alrededor de su situación, de su persona, de su familia, pues son más rumores y chismes que confirmaciones. No, no tenemos realmente seguridad de lo que esté ocurriendo. Deseamos para ella siempre lo mejor con todo nuestro corazón, con la gratitud de su cariño que también profesamos hacia ella y esperamos que ojalá en Estados Unidos ya cuando se concrete nuestra visita, nuestra gira, pueda yo reunirme con ella, conversar muchas cosas y también entre esas pues poder hablar de algunos proyectos musicales porque sería muy bonito, sería muy noble y creo que también para gran parte del público pues algo muy esperado que podamos hacer algo que complemente o que sustituya toda esa parte oscura, toda esa parte de chismes y de ataques que nadie se merece en realidad y menos cuando hay cosas que se hablan y no se comprueban. gracias. Felicidades a todos por esta participación con la tele en el Metropolitan. Bueno, José Dices, bueno, soy Pati Cuevas de Tequila Dole, que tendrás, tendrán un show renovado, en este caso tú hablas de esta renovación, en tu repertorio habrá temas del gran príncipe de la canción José José o ya los vas a ir quitando de tus shows, de tus presentaciones y otra pregunta, lamentable o afortunadamente siempre te vamos a ligar a José José, últimamente una prima de José José dice que pues te hagas una prueba de ADN ahora con ella para pues ya callar o demostrar todo esto que se ha venido hablando de la paternidad, de la no paternidad con José José, ¿qué opinas en respecto? Bueno, mira, dentro de nuestro show la renovación ha venido recientemente y creciendo. Los que han tenido la oportunidad de ver nuestros conciertos streaming que se ha presentado últimamente ya han podido evidenciar, han podido ser testigos de las nuevas canciones que hemos estado interpretando, digo nuevas para lo que siempre habíamos hecho, ahorita también incluyendo y dándole mucha fuerza a esas canciones inéditas de nuestro disco Herencia Romántica, como deja ya ese hombre cuando amanezcas conmigo, sigo siendo el triste, masoquista, canciones que hicimos también con una gran calidad, con un gran nivel y que han sido de todo el gusto del público que nos ha acompañado y nos ha respaldado. Como tú lo mencionas, siempre mi imagen, mi figura va a estar muy relacionada a don José José y qué gran motivo de orgullo para mí porque de él recibí esa gran referencia para dedicarme a la música, esa gran motivación y cuando yo tuve la oportunidad de convivir con él algunas veces, él mismo me lo encomendó, él mismo me entregó un legado y una bandera para seguirle cantando a la moto. Eso no quiere decir de que siga cantando todas sus canciones o todo su repertorio por sécula seculor, no, al contrario, yo insto, invito a todos los nuevos artistas, a todos los que se quieren dedicar ahorita a la música y tienen un llamado especial por el romanticismo, a que canten sus canciones, a que las evoquen siempre, a que evoquen el gran legado de don José José porque no se puede dejar perder de ninguna manera. Para mí, el dejar algún día de cantar alguna canción de José José, así sea una, sería como dejar pasar o dejar morir su gran legado. Es por eso que siempre de mi voz y de mi garganta van a escuchar algunos, algunos de sus temas. algunas de sus canciones porque también es un gran homenaje debido a los grandes compositores que a través de su voz y de su interpretación se comunicaron con nosotros. Entonces, es casi imposible de que podamos ignorar algo que ha sido tan marcado y tan bello en mi vida personal y en mi vida profesional, en mi vida artística. Creo que él, desde el cielo, así como estuvo aquí en la tierra, recibe muy contento estos homenajes, estas interpretaciones que hacemos de su música, pero lo hacemos sin el ánimo de cazar alguna rencilla con nadie, de cazar alguna suspicacia. Lo hacemos con el más grande interés de que su público, de que toda la gente que lo amó y lo siguió durante todo este tiempo, siga teniendo presentes sus canciones en vivo como lo hacemos nosotros, con una orquesta totalmente en vivo, con el debido respeto y la más digna interpretación de sus canciones musicalmente, interpretativamente, sin llegar a caer en lo que muchos llaman una imitación, porque no hay nada más alejado de aquello que referencian algunos como imitación a lo que nosotros hacemos. Lo que estamos presentando es un homenaje siempre a su música, a su vida, a su gran legado, pero también nosotros queremos marcar una huella en el corazón de los que escuchan nuestra música, nuestras interpretaciones, con un sello propio y con una identidad propia. Yo creo que quien escucha mi voz, incluso sin conocerla, interpretando una canción de José José, se da cuenta de que no es la misma, de que no es igual, de que hay algunas similitudes por caprichos de la naturaleza, pero de que Manuel José plasma su propio corazón, su propio sentimiento, su propia sensibilidad en cada interpretación, de eso no hay duda. Mira, eso para mí es un tema totalmente irrelevante. Personas que yo no conozco, personas que nunca han pasado por mi vida y se quieren dirigir a mí con una autoridad que no tienen, con una autoridad que no les corresponde hacia mi persona, pero con una total falta de irrespeto, porque quieren venir a meterse con mi historia, con mi personalidad, incluso hasta con mi familia, de una manera descarada y cínica. Personas que yo nunca he nombrado, que ni siquiera para mí existen, no tienen por qué referirse a mí de esa manera. en esos términos no hablo ni hablaré yo y por eso es que para mí es un tema que yo ignoro y que es para mí totalmente irrelevante. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, le encomendamos siempre para todas las personas que quieran referirse a mí o que quieran tener un contacto conmigo, no les deseo más que bendiciones. Hola Manuel, buenas tardes, Robson Herrera de primera mano. Antes que nada, mucho éxito para esta presentación. Mi pregunta es la siguiente, aprovechando que son pocas las oportunidades que tenemos de platicar contigo aquí en nuestro país y es, ¿qué opinas acerca de la demanda por violencia de género que Adriana Arbeláez ha puesto en tu contra? ¿Y qué opinas también sobre los comentarios que ella hace de las ofensas que recibe en redes sociales y que ella argumenta son por parte de tus fanáticos? Gracias. Bueno, muchas gracias. Programa de primera mano, un programa en el que he estado de alguna manera cercano desde el principio, de alguna manera siempre solicito y dispuesto a conversar, a hablar, a dialogar. Ustedes han visto que yo no me escondo, no huyo de ninguna conversación y mucho menos con ustedes que hacen un trabajo. pero creo que esa misma solicitud, ese mismo respeto, esa misma deferencia no ha sido correspondida, no ha sido demostrada. Porque luego cuando quieren referirse a mí, a mi trabajo, a mi persona, lo hablan con el sentido de la denostación, con el sentido del insulto, del bullying, de la burla. y lo que hacen referencia ahorita a este tema, no lo quisiera tocar en una rueda de prensa tan importante para mí en mi trayectoria y mucho menos con el respeto que se merecen los compañeros porque es un tema que ha pasado de lo privado, de lo personal, a una exposición mediática morbosa, chismosa, mentirosa, difamatoria, calumniadora. Todo lo que digan las personas como tú lo mencionas en mi contra con aseveraciones y afirmaciones tan delicadas, tan graves, las van a tener que demostrar y no en los medios, en el escenario que corresponde que es un escenario legal, judicial, ante una autoridad porque son afirmaciones muy delicadas y no se vale que salgan con esa frialdad, con esa manera tan trívola, tan cínica a veces de decir mentiras y decir acusaciones y ni siquiera tener una sola prueba de lo que dicen. No se vale porque yo he sido una persona muy correcta en mi comportamiento en todos los sentidos, en todos los ámbitos de mi vida, desde pequeñito hasta el sol de hoy, gracias a una gran formación de mi hogar, de mi madre y nunca me permitiría yo ser involucrado en un tema tan delicado como el que señalan. Nunca he tenido yo necesidad de llamar a alguien para que haga algo malo en contra de otro, ni de mi propia persona, ni de mi propio espíritu sale un pensamiento negativo, un sentimiento de odio, de venganza hacia nadie por más mal que me haya hecho. Eso yo me lo prohíbo totalmente porque entonces yo no sería un verdadero cristiano, porque entonces yo no estaría escuchando las palabras que dicen amen a sus enemigos, recen por quienes los odian, oren por quienes los persiguen, si les dan en una mejilla pongan la otra y creo que me he dado la vuelta varias veces para que me den en la mejilla varias veces y lo seguiría haciendo porque no es mi manera de responder ni con ataque, ni con insulto, ni con calumnias, pero todo se tiene que demostrar porque la verdad siempre salta al mediodía desde el balcón cuando la mentira ha gritado en la noche. Yo quería contestarle rapidísimo aprovechando que está mencionando el programa del que viene de primera mano, primero a nombre de nosotros, del elenco artístico y la producción, con todo nuestro cariño y nuestro respeto, queremos mandarle un abrazo derivado de lo que me preguntaban de la pandemia, el sensible fallecimiento del papá de Aris Tuyun. Una persona que hemos visto desde que llegó de Chihuahua a la Ciudad de México, lo puedo decir, y ella sabe que no estoy mintiendo, cómo ha trabajado, cómo ha esforzado por buscar un sitio, todo lo que ha pasado y todo el profesionalismo que ha mostrado para llegar a acercarse cada vez más al público. Queremos mandar a nuestro cariño un abrazo fraterno, lleno de respeto por ese sensible fallecimiento y muy contentos de saber que ella se encuentra bien, porque en la mañana a Osiris también, a Osiris lo conozco desde la Academia Primera Generación, hubo un vínculo muy fuerte en el cual tuve la oportunidad de conocerle y de platicar mucho con él, la producción desde Giorgio sabe a lo que me refiero, porque me tocó, está muy de cerca de la Primera Generación. Entonces, Osiris también recibe mi cariño, me da mucho gusto saber que está bien, a cada uno del equipo les mandamos también nuestro cariño, gracias por estar aquí con nosotros y hoy pues en la mañana despertar con una tristeza tan grande como saber que el señor Diego Verdadero se nos adelantó. Yo creo que con este pensamiento, si nos permiten, quisiéramos dar por terminada, si no tienen mis compañeros, otra cosa que expresar, pero queremos, sí, con mucho respeto y mucho cariño, recordar a esa señora que nos encontrábamos en entrevistas en diferentes lugares y siempre era una persona tan sencilla, tan humilde, tan humano, siempre tenía una sonrisa, una mano abierta para saludar a quien fuera y era tan respetuoso cuando le decían espérenos por favor, ya vienen por ustedes, hay lugares en donde pues llega uno y se va a ir 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 que hiciera un desplante o que se pusiera en una actitud frívola, entonces, bueno, por eso y por tantas cosas lo recordamos y lo recordaremos, yo creo que sí pediría que tuviéramos un pensamiento muy bonito para que se eleve y nuestras bendiciones para que su familia también sea más llevadero a este momento tan difícil, dichoso, quien termina su misión rodeado de amor, Adis, te quiero mucho te mando todo mi cariño y mi respeto igual que todos aquí en esta producción o si, te queremos mucho también a todos y a cada uno de ustedes de verdad no es pova es real gracias por su trabajo yo en lo personal valoro impresionantemente y cuando paso por algún lugar ya sea radiopónico televisivo o de video porque ahora los medios youtube, facebook, en fin, instagram son muy importantes me da tanto gusto cuando veo porque en algunas ocasiones me ha tocado ver como ahorita que recogieron que levantaron su nota con tanto cariño que la hacen y el gran apoyo que le dan a los comunicadores a los periodistas que son los que dan la cara al público a la cámara entonces bueno para todos de verdad que sea un vínculo de mucho respeto de mucho cariño yo les agradezco infinitamente siempre estaré para cada uno hace muchos años hace poco veía que hablaban de algunas cosas de Yulitza se llama Yulitza ¿verdad? Yulitza Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio Yalitza 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 perdón la pronunciación Yalitza Aparicio con todo mi respeto estamos escuchando algunas cosas que se veraban de si su acento de si su voz yo más bien creo que hay que darle un aplauso enorme por el nivel de presencia de carisma y de ángel con el que se ha impuesto de verdad una persona que llegó a tratar de encontrar un sitio de algo que le gusta y por qué esto va para ustedes ¿no? ¿por qué frenarse? ¿por qué no darse la oportunidad de buscar las oportunidades tan grandes? ella es un gran estandarte y una gran imagen de lo que sí se puede lograr entonces gracias de verdad a cada uno de ustedes nosotros le damos las gracias a través de ustedes al público que en 60 años no olvidan y siguen pidiendo las canciones por radio y llegan a la taquilla y dicen pero si van a estar el trío y si va a venir Manuel José gracias gracias por su trabajo bendiciones para todos muchas gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias una pregunta a Manuel 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 que ya lo que escribimos el reconocimiento de otra de la de la de la de la de la que tú estuviste en una tía de la de la de la yo quiero preguntarte cómo te sientes y preguntarías ¿cuáles palabras a la gente de Diego cuál es su acción gracias gracias muchas gracias señora Romani como llegaste un poquito después del inicio de la conferencia ya habíamos hecho una referencia a tan importante tema con el que yo quise iniciar esta conferencia porque realmente para mí fue una conmoción muy grande el estar bajándome del avión inmediatamente recibir la noticia en el teléfono que fue algo realmente importante para mí me quedé en el encuentro congelado porque no lo esperábamos así de repente de esta manera y más porque como les mencioné Ana Victoria ha sido una gran amiga con quien compartí esa gira tan importante en Colombia y con también la compañía aquí en el Lunario también hace un tiempo pues es realmente conmovedor muy nostálgico pero yo sé que ellos como familia tienen la fortaleza la fuerza suficiente y también el ánimo que le dan todos ustedes todos los compañeros de los medios y el público para superar para llevar este momento como lo deben llevar con lo mayor interés todos los amigos que nos siguen desde distintos públicos desde distintos frentes de sus medios todos los medios que están aquí presentes tienen su público específico tienen su público especial y a todos ellos yo me quiero dirigir con la mayor emoción para invitarlos este próximo 5 de febrero al Teatro Metropolitan para que disfrutemos de este show tan importante que les tenemos preparado muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme y allá nos vemos este 5 de febrero que Dios los bendiga a todos muchas gracias